Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express el día de hoy vengo para contarte como el Partido Social Cristiano por su representante jefe de bancada el señor Tallano prácticamente lo niega peor que Pedro Acristo al señor que está ahorita vinculado con todos estos problemas exasambleísta del mismo cristianismo y que está con todo hasta el cuello en el caso de la purga, reciente investigación revelada por la Fiscalía Salazar esto ya no es ni siquiera algo de que alarmarse ni preocuparse porque sabemos como ellos siempre intentan lavarse las manos este me rollo más, esto es lo que compara este video y pasemos a ver las notas nosotros lo hemos dicho, nadie puede estar por encima de la ley y en el caso de las acusaciones a un ex legislador que fue parte de nuestra bancada pues obviamente es un tema de estricta responsabilidad él tendrá que obviamente defenderse de aquellas imputaciones y en este tema lo que cabe es que la justicia haga su trabajo porque es la instancia competente para poder tratar, resolver y en el evento de que sea necesario y factible tomar las decisiones del caso lo que puedo manifestar y que me consta a mí en un militante de la organización política y un dirigente en Guayaquil no forma parte de la bancada legislativa en este momento y entiendo que tampoco tiene ninguna vinculación de asesoría ni con ningún legislador ni con ninguna instancia administrativa del Parlamento voy a tratarlo con absoluta claridad primero, en el evento de que todas esas acusaciones sean ciertas no están hechas a título personal y la bancada y el partido tienen ninguna relación con aquello y lo hemos dicho y quiero ser enfático en esta temática en todo caso creo que este tema tiene que ser tratado por la justicia y como lo hemos dicho, nadie puede estar sobre la justicia ni lo conocían tampoco en absoluto y nuevamente soy absolutamente claro nosotros no tenemos ninguna relación ni conocimiento y lo digo también a título personal en relación a ese o cualquier otro hecho que se pueda atribuir pero el hecho de ya estar señalado en un proceso como tal ¿la bancada no tendría que tomar una decisión o van a esperar a que se conozca el resultado porque toma tiempo el proceso judicial de si sería efectiva o no su vinculación en el proceso judicial? bueno, dos temas, en cuanto a la bancada él no es parte de la bancada, no es legislador actuante y por otro lado el partido, sin duda alguna las instancias pertinentes del partido deberán de actuar y de hecho lo tienen que hacer hoy, de acuerdo a lo que la opinión pública nos ha dado a conocer en horas de la tarde está convocada la reinstalación de la audiencia para tomar una decisión y a partir de eso, sin duda alguna los estamentos del partido van a pronunciarse esa última investigación asambleísta podría cambiar en algo la postura del juicio la posición del partido social cristiano y la bancada es la misma nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar en relación al juicio político de la fiscal Salazar la posición del partido social cristiano y la bancada es la misma nosotros no vamos a votar bastante reprochable la actitud del partido social cristiano de querer lavarse las manos y decir que incluso no van a apoyar un juicio político sabemos que si en estas alturas ellos dirían que van a apoyar el juicio político les cae con toda la fiscal y eso es obvio sin embargo nos atraña un poco de que alguien que es muy cercano y esto no me lo estoy inventando que sabemos que es así dentro del partido a los líderes social cristiano lo nieguen tan de forma descarada pues sabemos que él está muy cercano a todo esto sin embargo veremos como van pasando los días las pruebas que vayan saliendo y como que ha demostrado la postura que toma este partido relacionada ya definitivamente a lo que pasa con el señor Muentes déjanos tu like, comparte este video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!